hola soy fedora40 que estás a la 39 quieres actualizar vente aquí tenemos handame 46.1 tenemos motos aquí no tienes motos donde tú vives aquí no anda toma chincha rabina que te gano además tengo taza propia el único canal de linuxero de habla el único youtuber hispano que tiene taza propia y enfócate maldita no sé por qué me acabo de acordar de una canción de josé luís rodríguez el puma número uno número uno viva la numeración tenen en el matrimonio sin poner amonestación para borrar qué tiene que ver con fedora no tiene que ver nada soy el único canal linuxero que hace estas tonterías la gente habla de mí la gente dice cosas mira el pelado el calvo el tobogán de piojos para que veáis que a mí no me importa no me importa porque llevo tortas no me importa no tengo no tengo complejo nunca lo complejo de esto de la barriguilla una mejilla pero de esto no me importa ser ser calvo no está al alcance de cualquiera esto es un privilegio sepanlo ok bueno gente vamos a dejar ya esta introducción un poco a mi estilo chistosa tontorrona y demás cosas si aquí estoy en fedora 40 en mi pequeñín pequeñín es limbo one amd ryzen 7 4800 hashe con una md ati radeon rx vega 6 poner más latra no ha quedado en la pantalla y 32 gigas de ram y todas estas cositas que tenemos aquí fedora 40 congenome me niego me niego me niego a llamarlo nom 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 te ha pasado algo bueno fuera de bromas ya sabéis que me gustan mucho las bromas la instalé ayer me sonan las tripas coño la instalé ayer y me ha gustado mucho me ha gustado me ha gustado fedora bueno yo fedora la conocía ya hace muchísimo 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 tiempo yo empecé cuando fedora la virgen yo me peinaba raya bueno me sigo peinando raya la raya un poco ancha pero bueno yo me peinaba raya cada vez tiempo no soy nuevo en fedora ni en open sus ni en esto la instalé ayer y me está gustando bastante porque fedora nunca defrauda algunas veces hace cosas raras como como todas os comento os cuento los cuento para que lo contéis por ahí a la gente que queráis que por ejemplo mirar linux que es mi distro principal en el equipo grande en el equipo tocho en el equipo gordo pues me anda fallando el audio por hdmi si le enciendo los dos monitores tiene audio por ese de mí si le enciende un solo monitor pantalla no tiene audio por hdmi ni se le espera una cosa muy rara está loca y a mí digamos que bueno tampoco es que me importa mucho porque ya sabes que yo suelo usar interfaces de audio vía usb pero bueno pues si me molesta me molesta me molesta me molesta la mejilla porque me siento como incompleto no tengo audio por hdmi los monitores el azer y el otro que son monitores de 100 euros el sonido que tiene incorporados a mi paciencia a mí de 150 euros tampoco es que voy a escuchar pero a veces por no conectar la encender la interfaz ponerme los auriculares los cascos los audífonos pues lo escucho por hdmi por sonido del monitor que es una porquería pero bueno pero me está pasando de sonar y tengo esa espinita clavada en el corazón suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud y era como una espinita que se me ha aclamado y en el corazón sabe que me están matando bueno decía sigue ahí pero no os miento no os miento si digo que he estado esta tarde a punto y si es mentira desmiéntemelo a punto de quitar ars con plasma después de año y medio y poner fedora en el equipo grande con la intel la rc estoy ahí estoy entre dos aguas como como el gran paco de lucia bueno estoy hablando de todo menos de fedora que que eso que instalar fedora fedora 40 me da muy bien el instalador anaconda ya me lo conozco de memoria gracias a dios porque antes ya me acostumbrado a usarlo tú me acostumbrarte me has enseñado tú aprendí de ti bueno y me he quedado aquí pillado no sé qué iba a decir a que eso cuando ya lo domino va una instalación básica digamos doméstica y la instale la instale ayer por la tarde y después de instalar fedora 40 un chorro de euda y un chorro de euda y hasta el kernel 687 que viene con el 685 pero me deja perdonar estaba porque tengo un trancazo y un resfriado también quien entienda entendió bueno tengo la voz un poco tomada no entonces tengo la voz un poco guía agarrada diciendo hola fedora qué tal qué tal chica estudias o trabaja o trabajas bueno que decía qué que después de esto de instalarla un chorro de odai de todo el sistema de carne para igual una cosa que da miedo se ve que la iso ya la vaya día hecha a soltar la obra y bueno y me va fina fina felipina en este mini pc siempre hay que tener en cuenta primero que todo primero que nada confusión inventó la confusión no hay que tener en cuenta que es una es un mini pc es un mini 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 pc es decir en un mini pc y en una laptop o en un portátil no es tan potente vida pista que les digo bienvenidos a la fiesta no 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 tiene tanta potencia y su fue a es el fue a y voló no no tiene tanta potencia como un equipo de escritorio eso hay que tenerlo en cuenta por mucho 8 8 8 8 tope flama que sea un portátil aunque ponga gaming es que yo soy gamer yo soy gamer por mucha potencia que tenga un portátil gaming nunca va a ser como un equipo de escritorio nunca jamás en la vida entiéndanlo escúchame entiéndelo entiendo y por mucha potencia que tenga un mini pc sea el que sea nunca va a tener la potencia de un pc de escritorio de un pc de desktop jamás en la vida escúchame palabra os lo digo de verdad y si digo mentira de mierda no que entonces va bien dentro de el mini pc 32 giga ram tan 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 para ser un procesador de mini pc que es un procesador de de laptop de un portátil equipo portátil y bueno y la instalé la actualicé y voló y perfecta luego le agregue rp fusion casi indispensable totalmente indispensable quien diga lo contrario miente permítanme un sorbito de café coño se ha manchado no bueno que que rp fusion y luego le echo una cosita aparte os voy a dejar tres sitios indispensables para después de instalar Fedora cuando pase la moto tírale cabrón que tres sitios indispensables ok esto no va a ser una review como habéis visto soy yo haciendo el tonto me ha dado cuenta durante 15 minutos pero no es una review entonces a lo que vamos a lo que vamos primero que todo primero que nada voy a dejar os voy a dejar este artículo de mi amigo entrañable eduardo medina que es uno de los grandes averronchos de lino 0 que se averronchan sobre muy lino vivo sabe mucho de Fedora sobre todo de silver blue yo sigo con la waterstation que es mi pasión me disloca y bueno pues aquí veis todo lo que tiene ya os digo que viene con el después de todo lo que pone aquí que tiene no sirve para nada porque se actualiza todo una cosa que no tiene maño todo se actualiza pero bueno aquí ya tenéis que te gusta la versión KDE pues por la versión KDE que te gusta la versión nome con j genome con j recuérdalo genome con j pues pon la de genome que te gusta x face pues pon la x face y de que tú estás cinnamón pues pon cinnamón que te gusta hannah montanalino pues pon hannah montanalino y ya está leo este artículo que este hombre es serio no como yo es andaluz pero serio ya sabéis es que los andaluces no un andaluz muy guasón hablando ortografía quiso dar una lección y dijo que se escribía con hache melocotón dispense usted que le tache le respondió un hombre con seso y donde puede ser eso en donde lleva la hache en donde en el mismo hueso hache melocotón coño poner hueso pues yo soy andaluz y eduardo medina es andaluz pero serio es una persona profesional nombre culto nombre serio nombre de corbata yo soy un viva la virgen yo soy un pejiguera bueno segundo paso primer paso muy lindo segundo paso repemefusion 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 imprescindible primero os vais aquí a configuración por si no sabéis qué significa significa configuración yo lo digo porque sabe que no sabe yo sabe ingles y bueno si queréis hacerlo más rápido por terminar en vez de bajar un archivo uno a uno que no pare ninguno pues copiáis esto pum 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 ya aceptáis tom 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 y ya está luego una vez que eso esto lo activa por defecto el repo de Cisco para el OpenH264 viene activado por defecto no hace falta hacerlo lo miráis en vuestro aquí además esto lo tengo explicado en otro vídeo buscad paso fedora 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 luego un sudo dnfgroup update y patapán ok una vez que tengáis agregado repemefusion os vais a hotro y os vais a multimedia hotro multimedia esto hace falta es totalmente indispensable para tener aceleración por hardware para hacer streaming para videojuegos para usar OBS con hardware etc esto es importantísimo vais siguiendo las instrucciones esto para todos los plugins para los coders esto también si tienes Intel con gráfica moderna esto si tienes Intel con gráfica antigua esto si tienes AMD como en este caso que estoy grabando con AMD esto que son los tope flama los mesas los que trae no tienen aceleración por tema de licencia ya sabéis si además pues usas Steam en la plataforma de videojuegos no el cantante de T-Police pues también es conveniente que pongáis esto de 32B y 686 si usas Nvidia lo siento mucho te acompaño el sentimiento pero bueno si aún así te emperra pues tienes aquí el VAPI Driver y estas cositas pues yo no las he hecho pero si quieres hacerlas oye tú tú mismo con tu mecanismo yo no me meto en tu vida yo qué sé ya está y luego yo hago una cosa que tengo hago una cosa que me gusta hacerla que es yo siempre a cada versión de Fedora me vengo a Ease Force Ease Force y leo sus 17 cosas que hacer después de instalar Fedora el número que toque lo vengo siguiendo desde que estaba en Fedora 25 40 y este muchacho este muchacho nada más se llama Arcus Das porque lo das todo lo que tiene lo das no se lo guardas todo bueno fuera de cachondeo que es poco serio y me está quedando este vídeo coño normal que la gente se vaya a otros canales aquí solo tomad lo que lo que lo que queráis no hace falta tomarlo todo en todos los pasos yo voy a decir lo que yo he tomado tomate y bebes todo del que este es el bueno yo siempre edito el tírale cabrón literatura demencial horroroso denunciable bueno llega el verano en las motos bueno editamos el archivo DNF y le agregamos máximo para descargar 10 y le agregamos fast and me ro aunque mucha gente eso no hace falta yo si lo hago que pasa te pasa algo quiere algo si lo hago porque porque me sale de ahí y punto pelota se ha acabado una tontería aquí ahora broma hombre yo si lo hago es opcional yo si lo hago fast and me ro true y ya está esto no lo hago porque lo hago desde la terminada pero si queréis actualizar desde la tienda de aplicaciones pues actualizar la tienda de aplicaciones el RPM fusion ya lo hemos visto antes que lo hemos activado en el otro lado el 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 flash de repositorio ya viene activado por defecto viene Fedora activa un flash un pack de ellos y el flash de flash central viene activado por defecto al menos en mi caso ha venido durante la instalación os preguntará no post instalación en el mensaje de bienvenida para que agregue ese usuario y eso os preguntará niño porque llora que no viene el papa no eso no es una canción del año 80 de aquí de cuando el ay dios mío qué gilipollas bueno en el paso ese os dirá ¿queréis activar la repositoria de tercero? sí coño claro que sí así es que esto yo no sé es que no sé qué utilidad le voy a dar yo a esto es que no está hecho para ti que sí que si hay algo un firmware para que tu equipo funcione bien tu hardware te vas a privar de ello te vas a privar de ello si tiene tu gráfica tu wifi que funcionar con ese firmware activa lo coño ya está bueno y multimedia aparte del otro multimedia que vemos en los codes que hemos hecho en Redmi Fusion pues yo he instalado WLC WLC video player también he hecho esto ok quitando aquí en mi AMD quitando en mi AMD el Intel ¿no? porque como es tontería ponerlo aquí porque no tengo Intel si quitando en mi AMD pues creo que hay una línea que pone Intel o no o no lo pone no no lo pone no bueno pero si lo pusiera y lo quitáis y ya está esto también lo he hecho y que no a ti no esto ya tengo yo una edad y esto también lo he hecho el hostname no lo he cambiado porque el hostname se pone Fedora en nombre del host yo sé que mucha gente no sabe hostname ¿qué quiere decir? nombre de hostname host yo pues como se pone Fedora o dejo en Fedora si quieres ponerle pepito pues ya sabes cómo cambiarle el hostname ok este muchacho lo ha puesto Fedora PC pues yo dejo en Fedora ¿por qué? porque sí porque yo soy así porque yo lo hago y bueno ya sabéis cómo están las cosas Genome Twitch si hay que instalarlo Genome Twitch sudo sudo dnf install Genome-twix y Genome aquí está y Genome Extension App que es para la las extensiones ok pero también os voy a extensiones es esta pero también os aconsejo instalar la otra la azul a mí me sale azul como azul como el mar azul a mí nunca a mí nunca me gustó esa canción mi Cristian Castro como cantante no sé su música a mí Cristian no me suena yo no la conozco pero la música la veo un poco muy cursi perdón Cristian pero es que yo bueno uy ahora se me va a echar todos los fanáticos de Cristian Castro aquí encima esta aplicación que además de manejar extensiones es para explorar dentro de de la web sin tener que ir a la web de Genome es la extension desde aquí pues os la recomiendo se llama pues aquí la podéis instalar se llama ¿por qué llama la llama? oiga cuarto de los bomberos pues no se caliente bueno la llama que llama ¿se acordáis? ponéis aquí extensiones extensiones o gestado de extensiones como queráis y os saldrá aquí gestado de extensiones ¿veis que tengo ambas instaladas? o no se ven venga ¿se ven o no se ven? venga carga ya que me está dejando muy mal lugar venga extensiones y gestado de extensiones que el icono o icono no sale pues ha ido el paseo pero bueno pero es ok es y ¿qué más? ¿qué más? de muchacho este los los tres botones los tres botones hay que ponerlos minimizar maximizar y cerrar genome se empeña genome con j se empeña en no ponerlo ¿por qué? no curioso ¿por qué? que sois tontos pero no pa un rato pa siempre genome mira que os gusta soy genomero de corazón pero sois tontos por quitar los tres botones el que le he encargado de los botones que le digan de mi parte que es tonto no pa un rato pa siempre los botones toda la vida trae botones del señor toda la vida y ya está y bueno y esto de privacidad las cosas ya las a vosotros tal y cual yo ya he dicho lo que yo hago y etcétera ¿no? uff que me estoy poniendo palote con tanto genome aquí uff y bueno y ya está y bueno y ya está Ancus Das Ancus Das pues ya se despide porque ya ha hecho un trabajo excelente lleva haciendo 17 cosas después hace Fedora desde las 20 por lo menos hasta las 40 hay que darle la gracia a Muchacho que está aportando bastante pues eso ok eso es lo que he hecho eso es lo que he hecho debo decir una cosa si debo decir escúchame compréndelo que es imposible puse el puse el 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 no puse puse el OBS de Flashpast es oficial ¿eh? veis que está firmado oficial y caballero de Richard Gary ¿cómo se llama la chica esta? Richard Gary Julia Roberts ¿no? oficial y caballero eh OBS O-B-S tenemos aquí tenemos chica nueva en la oficina se llama Faralloy bien tenemos el OBS yo tengo instalado el Depository Sud está en el RPM Fusion RPM no RPM RPM Fusion está en RPM Fusion y entonces da igual pero yo en un principio lo puse el de Flashpast que está en la última versión en la 31.2 el RPM Fusion es la 31 pero puse el Flashpast y no lo notaba notaba un poco que tenía una mejilla de pereza yo había una mejilla flojo a la OBS lo había en una mejilla pachurrado estaba un poco pachurrado veis que pone verificados entonces ¿qué hice? lo quité y bolo y me he hecho volar y estaba el de RPM Fusion que es con el que estoy grabando y nada más y aquí tenéis pues bueno y de Flashpast he instalado algunas cuantas cositas vamos a ponerlo vamos a ponerlo y ahora me ha dicho mi amiga Naya no la abeja maya que esa es la de en un país múlti con la nación una abeja bajo el sol tarantan no, esa es otra cosa me ha dicho si pones guion guion app te lista las aplicaciones solamente y no la registra de librería que tiene de Flashpast digo ah mira Naya yo no lo sabía pues tengo G4 Music que es un Ford tira ay mega mega si 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 a ti te gusta a ti te gusta dale a la moto cabrón G4 Music que empezó siendo un Ford de Amberall y ha superado Amberall en mi modo de verlo ha superado o sea que me gusta mucho me quedo con G4 Music luego tengo Hector de extensiones que lo he enseñado antes luego tengo cámara C3 Roger cámara control que ya sabéis para cámara brillo iluminación etcétera para tocar la cámara Mission Center el centro de la misión Mission Center que ya sabéis que es el monitor de sistema tal y cual decibelios que es un reproductor de audio muy simple tú arrastra un MP3 hay un WAV o un Opus o lo que quieras la arrastra dentro y ya está y Parabolic que es para de YouTube que no funciona pero bueno uso YouTube DL desde la terminal o YTDLP que es un Ford de YouTube DL porque Parabolic no funciona hace tiempo hace tiempo que no siento nada al usarte conmigo Parabolic ya no me sirve pero lo instalo por si por si le da para actualizarse alguna vez y vuelvo a funcionar me queda alguna que otra más que todavía como lo puse ayer eso de los permisos de Flashpack Flashsell Flash Falchulo según me vaya acordando iré poniendo cositas uso ya uso ya Flashpack ya le he perdido el miedo a Flashpack y ya tenemos una cierta confianza saca la boca coño con el refriado ay señor llévame pronto que tenemos ya una cierta confianza lo sigo prefiriendo a Snap por supuesto claro que sí guapi pero ya sabes mi primera opción siempre es repositorio que no es supositorio que eso es otra cosa ojo primera opción repositorio en caso de que no hubiera opción de repositorio Flashpack en Arch en caso de que no hubiera opción de repositorio AUR y luego Flashpack pero aquí aquí repo y Flashpack en Ubuntu o derivadas repo ppa Flashpack ya ya para finalizar pues tenemos aquí que va va muy suave va como va como sabéis esas películas de que salen una pareja de novios en un lago y acariciándose a él con la camisa abierta ella echada sobre las piernas de él y una música romántica de fondo todo calma y llega un cocodrilo no va como una balsa de aceite va como una balsa de aceite y veis que no tiene apenas actividad y está grabando a ver si es que se ha parado a veces no que está grabando coño no tiene actividad porque no está grabando a veces si tienes y además vamos a abrir el centro de la misión o misión center veis como está trabajando la gráfica que le he puesto que trabaje en fffm pjwap veis aquí que está el tope flama en la gráfica que eso es una cosa o que hago me estoy poniendo palote con mi voz que voz tengo madre de dios bueno bueno ahí lo tenéis ahí lo tenéis que ya está una maravilla y nada más para hacer un mini pc pues Fedora se mueve como muy bien se mueve como un garbanzo la boca un viejo baila alguien me dijo un comentario el otro día me dijo me dejó alguien el otro día me dejó alguien en un comentario de un vídeo donde yo decía esto nunca lo había escuchado en una tarra y se pegó a los muchachos y que se me da risa aquí se dice mucho te mueven más que un garbanzo en la boca un viejo un viejo sin dientes cuando te como come garbanzo estando mejilla duro si tengo que aplicar el chiste no tiene gracia coño bueno gente nada más Fedora 40 mi primer contacto para mí fue la primera la más bella melodía por ser rosa prisionera que en tu brazo se moría y ahí me encanta Alejandro San pero los primeros discos en la actual Alejandro San no me gusta me gustaba más el día amiga mía princesa de un cuento infinito el de corazón partido ya lo ves que corazón estaba a punto de hacer muchas veces la cover de corazón partido con qué distro podría hacerla ya lo ves que corazón que me van a dar sus emociones que me van a dar que nunca abandone que me tapará esta noche si hace frío que encajará ahí que me va a curar el corazón hostia pero está hablando de Fedora coño de verdad de verdad bueno gente nada más Fedora 40 yo he elegido la World Station con Genome no con con Genome con J no ya y vosotros podéis elegir que queráis con Plasma dicen que va hablan maravillas de la edición de Plasma de Fedora hablan maravillas la verdad no voy a engañar en general todos los linos son buenos menos los que no los son todos los linos son buenos y ya está venga gente nos vemos en otro vídeo no sé me ha salido un vídeo un poco de tontorrón ya sabéis era la fiebre y el resfriado la fiebre y el resfriado